Hemos desplegado más de 40 brigadas médicas para tres unidades vecinales grandes, ya con medicamento, con información, para brindarle apoyo al ciudadano, para que éste se pueda empoderar, pueda también proteger a su familia. Y la intención es llegar a más de 18.000 habitantes de esta zona. Siempre hemos considerado muchas zonas como esta, un alto riesgo dentro de lo que son los sospechosos. Así que estamos acá cumpliendo la visión de nuestra señora alcaldesa, de todas las secretarías municipales de salud que apoyan de forma permanente. Con hombres y mujeres decididos a enfrentar al coronavirus en la casa del vecino, con muchas posibilidades de contagiarse. Mucha gente a veces no le entiende eso, pero no es el problema que nos contagiemos, es el problema que juntos, juntos, los que estamos aquí como funcionarios municipales, los médicos, los gendarmes, se vence el coronavirus. Hoy todo es COVID, entonces la alcaldía está con un esfuerzo grande para disminuir la carga viral y disminuir también el foco de COVID. Gracias. Gracias.